Mi holguita Marina, ¿llegué? ¿Ya se acostó, mi diosa? Otra vez me va a hacer dormir en el sill... ¿Qué es esto? Segundo, trámite urgente que resolver. Voy y vuelvo. Olga. ¡No! ¿What es esta? ¿No? Toda la noche me amó di oro 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 Ledi, mares y montanhas Busqué por aquí, ya ya Tiki tiki ta que mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la verdad... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no hablemos más de la Bárbara ya... Tienes razón... ¿Sabes qué? Estoy haciendo hartas actividades con la municipalidad... ¿Ya sí? Vamos a apoyar un festival de la canción... En su cupirá... Yo creo que eso es como bien motivador para los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo... Y vamos a montar una exposición con Cristiano... Ya me había contado él... Él está fascinado... ¿Qué pensás tú? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Rafael, te estoy pidiendo tu opinión... Bien, me parece fantástico... Bueno, mientras no llegues acompañada de Valdivia Sol diario, está bien... ¿Tú me puedes decir qué piensas? Que si tú te sientes bien, a mí me parece bien... Eso no me... Tontita... Este sí que es un milagro, ¿ah? Elena... Mi marido volviendo a la casa temprano... Cerré un poco antes para estar contigo... Oye, ¿en qué estabas? Pensando... ¿En qué? Siéntate aquí... En la vida... ¿Y en mí, supongo? Por supuesto... Por supuesto que sí... Elena, estoy preocupado... No sé, últimamente te he notado un poco triste... No, mi amor... No, son... Son ideas tuyas... ¿Estás segura que no te pasa nada? ¿Segura? Segura, segura, segura... ¿Sabes qué? Estuve conversando con la Mariana y... Ella me dijo algo bien cierto, ¿eh? No es nada nuevo, Carlos, pero... Pero es cierto... Tengo una familia preciosa... ¿Qué más puedo pedir? Me habría encantado regalarte todo lo que soñaba cuando te conocí... Es que, mi amor... Tú me has regalado todo, me has dado todo... Todo... Mira, Elena... Yo no seré un príncipe azul... Pero tú eres mi princesa... Más que eso... Mi reina... Todavía... Ahora y siempre... Cae... Cae... Una vez nada más... Se entrega el alma... Con la dulce y total renunciación... Y cuando ese milagro realiza... El prodigio de amarse... Hay campana de fiesta... Que cantas... En el corazón... ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo? ¿Y no sabe dónde fue? Por favor, apenas llegue, dígale que llame urgente a la casa de las señoritas Lineros, porque pasó algo muy grave. Hasta luego. Ay, Federico no está. ¿Y dónde puede haber ido? No sé, Luisa, pero aquí hay gato encerrado. Ay, Regina, ¿y si ese hombre que viste la otra noche en el jardín hubiera entrado a la casa y se hubiera raptado a la Dora? ¿Quizás qué cosa le estará haciendo? Ay, Luisa, estás viendo mucha televisión últimamente. Ay, pobre Dorita. Esperemos que esté bien, pues. Ay, sí, ojalá, Dios mío. ¿Y si llamamos a la policía, mejor? No, Luisa, no. Espérate un rato, la vamos a esperar. Te apuesto que va a aparecer en cualquier momento y va a tener que dar una muy buena explicación de por qué salió hasta ahora. Uf, no ya va la hora de llegar a la casa. Yo hubiera carreteado toda la noche, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. A mí cuando empiezo a sonar esa música tecno a todo volumen me da una especie de reacción alérgica. Yo la encuentro súper buena. Oye, eso sí, la próxima vez que vayamos a una fiesta tienes que bailar conmigo. ¿Sabes qué? Me está dando un poquito de lata tu fiesta. ¿Por qué? ¿Te aburras mucho? No, no es eso. Ese tipo de fiesta es un poco aburrida. Ay, ¿qué quieres? ¿Que nos quedemos encerrados en la casa? No, no podemos salir y ir a otro lado a un lugar que tenga más onda, que tenga, no sé, una buena música para bailar. O por último nos vamos por ahí a un lugar más tranquilo. No, no entero. La próxima vez vas tú sola a la fiesta, ¿viste? Yo no tengo ningún problema. Cada cual hace lo que quiera. No tenemos por qué exigirnos hacer cosas que no queremos hacer. ¿Se siente mejor, Dorita? Sí, Federico, gracias. Mucho mejor. El asistente, no se preocupe, porque yo no voy a ir a desparramar la noticia por todo su público. ¿Y no tendría por qué hacerlo, Poliquita? Sí, estamos compartiendo un sano momento de esparcimiento. Ah, aunque no es, aunque no es. Nosotros también. Bueno, entonces, ¿para qué tanto escándalo? Síganos los suyos nomás. Gracias, Comendadores. Yo creo que sería mejor que nos fuéramos a la casa. Bueno, Dorita, cuando usted quiera nomás. Yo voy a ir a compartir con unos amigos. Permiso, ¿ah? Pero... Comendadores. ¿Qué cosa es que yo? Quizás sería mejor que me fuera con ley, porque... Olguita no... No sé, no sé qué pasa con Olguita. Oye, ¿usted quiere que yo soy taxi colectivo? Usted se vuelve como se vino nomás, porque no me metan bien en el problema. Vamos, Dorita. Mamá. ¿Cylinda pase? Ve la luz prendida. ¿La molesto? Lugo, ¿cómo se le ocurre? Yo pensé que usted estaba durmiendo ya. Es que no tengo sueño. Sofía, sí, sí, sí. Cuénteme, ¿qué es lo que no la ha dejado tú? Lo que pasa es que... Es que no sé qué pasa entre Rafael y yo. ¿Cómo, Marina? ¿No me dijo que habían conversado? Que las cosas estaban hechas mejor que antes. Sí, mamá, sí conversamos y conversamos, pero me quedé con una sensación extraña. ¿Sabes qué? Yo creo que Rafael no se ha olvidado de lo que pasó entre él y la Bárbara Valdiria. Son lindas. Sí. Y le prometo que se me pone tan insegura. Lita, usted tiene que convencerse de una vez por todas que Rafael la quiere a usted, ¿me entiende? Mamá, pero es que si usted viera cómo se pone cuando ve a la Bárbara, si parece que yo no existiera. Pero, Sofía, linda, por Dios, no estará exagerando usted. No puede ser. Mire, entiéndala, las parejas pasan por alto y por bajo y lo importante es aprender a superarlo. Mire, mi hijita, la Bárbara Valdiria no la puede insegurizar usted hasta el punto de que la deje sin dormir. Mamá, pero es que le juro que daría cualquier cosa para que se mantuviera lo más lejos posible de Rafael. ¿Y usted cree que esa es la solución? No sé, pues, mamá, puede ser, ¿no? No. No, pues, linda, la solución está en usted. Usted tiene que convencerse, convencerse de que Rafael la quiere de verdad. ¿Te cree? Pero, ¿cómo? ¿Estoy segura? Absolutamente segura. Ay, ¿quién será esta hora? Segundo. Señora Carmen. ¿Qué le pasa, Segundo? Mi orejita Marina me abandonó, señora Carmen. ¿Otra vez? Sí. Me dejó una nota. No, 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 no. ¿Qué le pasa? Se da cuenta. Estoy desesperado. Pero aquí dice que va y vuelve, para lo mejor es cierto, según. No, yo creo que esta vez es tan definitiva, porque yo metí las patas. Dígale, por favor, a don Federico que me urge a hablar con él. Él es la única persona que puede ayudarme. No, don Federico no está, salió y no sé a qué hora va a volver. Entienda, que yo necesito hablar con don Federico. Él es la única persona que pueda aconsejarme en este momento. Tranquilito, Segundo, mire, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, Segundo. Vamos a ir a la cocina, yo le voy a preparar un agüita de toronjil para la pena. Y así esperamos a don Federico y usted se queda tranquilito. Señor Acalme, entienda, cuando se ama como yo amo, la voluntad es como una hoja que mueve el viento y mi olguita marina es una tormenta en mi corazón. Sí, vamos a la cocina, eh, vamos a la cocina, Segundo. Tranquilito, ¿ah? Perdón, perdón, perdón. No tiene por qué decirme, me la ha salvado un saco de gente, oye. Oiga, Renato, ¿sabe qué? Se va a tener que volver solo a su bumbina. ¿Cómo? Es que me invitaron a un bautizo en tu copilla, no me lo puedo perder, pues. ¿Qué no me voy a dejar botado de eso? Ay, por favor, no saca a la víctima, subíste a ella este grandecito. Yo, 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 yo no puedo acompañar al bautizo del bambino. ¡Ah, estás loco, no seas maldúo! Oiga, espéita, alguita, ¿quiere que le diga algo al su marito? Ah, no, no le diga nada, yo le voy a mandar un telegrama dándole noticias a mí. Ya, aquí traje el toronjil. Paz. ¿Qué es lo que está haciendo, Segundo, por Dios? Me quiero morir. Me quiero morir. No, pues, Segundo, ya, salga, 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 saque la cabeza al otro, ya, vamos, vamos, ya, salga. De la carne, me quiero morir. Si me ahorita la vida, la vida no tiene sentido. No se ponga porfiado, por favor, Segundo, salga. De la carne, de la carne, por favor, préndame un fósforo, por favor, ¿qué voy a...? Sí, voy a prender un fósforo, si el gas está cortado, Segundo. El gas está cortado, todas las noches lo corto antes de irme a acostar. Espere, espere, espere. Espere, está cortado. Por eso no sentí color a la cara. No, no, ya, a ver, déjeme cerrar, déjeme cerrar el horno, venga, por favor. Pero, ¿qué está madriera? Párese, párese, párese. Ya, tranquilo, tranquilo. Señora de carne. Ya, 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 tranquilo. Ya, tranquilo, siente, siente, siente. Yo voy a hacer su agüita todo el fin. Ya, siente, 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 ya, tranquilo. No vaya a ser ninguna lecera mientras le preparo la agüita. A ver, te inculpe, señora de carne. No, a ver, espere. ¿Se te ha pedido el hijo? ¿No ha llegado todavía? No ha llegado, no ha llegado. Mire, pues, si parece costillar, déjeme, déjeme lo pego. Ay, 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 no se acabe. Que te, ya, a ver. Ojalá que llegue luego porque eres la única persona que me entiende. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. A ver. ¿Se dedico qué vamos a hacer? Mis hermanas están despiertas. Tranquila, mi perita. Pero, ¿cómo se dedico, por Dios, si estamos perdidos? Pero no se desespere, mi amor. Pero, ¿cómo? Me llevará a pensar que yo soy una cualquiera. Usted no se preocupe de nada. Yo voy a solucionar. ¿Qué? ¿Qué? Una y media de la mañana. Buenas noches. Qué bueno que estén despiertas. Bien despiertas. Y sumamente preocupadas. ¿Dónde andabas, Donita? Un ataque a la vesícula. Terrible, Regina. Mira cómo hizo que no me daban, pero hace años ya. Pero si tu vesícula estaba tan bien, Dorita. Para que veas tú cómo es de traición era. Tuve que llevarla al hospital de la lima. No había otra alternativa. Porque el médico de aquí no sirve para nada, como ustedes saben. ¿Y por qué no nos despertaste? Me dio no sé qué molestar. Las dormían tan tranquilas. Sí. Yo me quedé dormida como un tronco. No sé qué me pasó. Por eso llamé a Federico. Y él vino inmediatamente. Yo cuando la vi, me di cuenta que había que actuar rápido. Se veía muy mal. Y ni siquiera estaba Renato aquí para llevarte. Todavía no ha llegado. Quizá dónde andará ese fresco. La hora aquí no llega. Y tan elegante que fuiste al hospital, Dorita. ¿Cómo te ven, te tratan, pues, Luisa? Ay, no, niña. Agarré lo primero que encontré en el clóset y salí cascando. Eso. Bueno, lo importante es que el médico pudo atenderle inmediatamente. Y le dio un calmante para quitarle el dolor. Acuérdese que tiene que controlarse, Dorita. Federico se portó tan bien con él. Me imagino. Estoy para cuidarlas a las tres. No es nada, Dorita. Ustedes saben, en cualquier momento de necesidad me llaman. Y yo llego aquí volando a cualquier hora de la noche. ¿Se siente mejor, Segundo? Sí. Sí. Gracias, señora Cármese. Sí, yo sabía que el agüita de Toronjil le iba a hacer bien. He hecho tanto de menos a mi agüita de la vida. No se va a poner a llorar de nuevo, pues, Segundo. Ya, cálmese. Pues, cálmese. Federico. ¿Qué pasó, Segundo? Por la suerte que llegó, Don Federico. Gracias a Dios. Ay, me quiero morir, Don Federico. ¿Qué pasa? La enfermedad me tirapata. ¿Por qué? Por mi culpa, Dios, que la niña se fue. Se fue. No lo puedo creer, hombre. Por mi culpa. Por mi culpa necesito su consejo. Don Federico, usted es la única persona que pueda ayudar. Pero, por supuesto, Cármese, si para eso están los amigos. Vaya a acostarse nomás, Cármese, se va a resfriar. Venga, hombre, por allá. Cuénteme qué pasa. Y me dejó una nota donde dice que iba a animarme. Pero yo no creo que sean ciertos, no es verdad, Don Federico. Siéntese, yo tampoco, Segundo. ¿Cómo? Bueno, yo creo que... Mire, en estos casos hay que ser franco, Segundo. ¿Usted sabe algo de mi olvidadorita? No, pero, bueno, yo me imagino que hasta ahora ella está ya muy lejos de su cupira. Sí. ¿Y qué puedo hacer, Don Federico? Por favor. Bueno, usted lo que tiene que hacer es seguir lo que le dicta su conciencia. ¿Estás seguro, Don Federico? Es segurísimo. Si usted es un hombre valiente, pues, hombre decidido. Usted sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Ahora, en todo caso, le recuerdo que pase lo que pase, cuente con mi apoyo. Tiene toda la razón, Don Federico. Yo no puedo estar sufriendo más por culpa de esa veleta loca. ¡Don Federico! Pero si en este momento querrita Marina abierta la casa y me está esperando ya. No, 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 mire, no se ilusione, Segundo. Mire, yo creo que ella está viajando quizás para dónde en este momento. ¡Eso es tanto de verdad! Ella no sabe cuánto es eso. Ya, 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 ya. Relájese y váyase a su casa y descanse, ¿ya? ¿Qué le parece? Sí, sí, Don Federico. Mejor será que me prepares para hacer un largo viaje. Eso es, Segundo. Y que descansa en paz. ¿Cómo? Quiero decir que duerma bien. Gracias, Don Federico, sí, gracias, Don Federico. Vaya donde vaya, créame, voy a estar agradecido de usted eternamente. Vaya, Segundo. Dos segundos. Soy yo, Jeremia. Chistamente este caballero se quedó dormido. Dos segundos, señor Holguita. ¡Dos segundos, soy yo! Dios mío. Capaz que haya ocurrido una desgracia. ¡Dos segundos! ¿Cómo te sientes, Dorita? Mejor, gracias, Luisa. El tranquilizante que me puso el doctor me ayudó a dormir muy, muy bien. Ay, Dora, tú tendrías que habernos avisado. Tú no te imaginas lo preocupada que estábamos nosotras dos cuando no te encontramos. Sí, fue una irresponsabilidad de mi parte, ¿verdad? Por favor, discúlpenme, chiquilla, discúlpenme. Tienen que disculparme. Ya, ya, cálmate, cálmate, Dorita. Tranquilízate, mira. Ahora te vas a relajar y te vas a cuidar, ¿ya? Yo creo que fue pura atención, Luisa. Sí, es que tanta cosa que pasa, que la epidemia, Manuel, diablo, todo lo que está pasando en su cupida, me tiene así, me tiene conozco. Mi excusa. ¿Cómo estáis, primadora? Mejor, gracias. Sentí mucho no haber estado aquí, yerinote, para portarla al hospital. ¿Qué es lo que está hablando? Para llevarla al hospital, primargina. Pero, por suerte, arribad el comendador, siempre atento. Y ahí te las voy a mostrar. Mira, si tenés que seguir el orden, esa es la primera. ¿Te gusta? Hola, mi amor. Hola. Hola, Cristian. ¿Y cómo van los preparativos para la exposición? Estoy seleccionando algunas fotos que me gustan. ¿Ah, son esas que están mirando? No, estas son las fotos para la próxima edición. Oye, ¿no quedamos en que la famosa exposición no iba a interferir en el trabajo del diario? Mi amor, no seas pesado. Si yo quería saber si Cristian tiene las fotos listas para mandarlas enmarcar. Ah, ¿pero tan rápido necesita la foto? Sí. El alcalde dijo que podíamos montar la exposición cuando quisiera. Sí, es que yo todavía no puedo hacer la exposición. Bueno, si necesitas más tiempo, toma, te lo enseño. No, 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 no es por eso, es por otra cosa. Cristian, yo creo que tienes suficientes fotos para montar una buena exposición. Lo que pasa es que me falta una foto muy importante. ¿Cuál? La de Manuel Diablo. No me diga nada, prima Dora. Y yo capisco todo. Usted tiene que comprenderme, primo Renato. Yo no podía decirle a mis hermanas que andaba paseando con Federico. Por supuesto. Ellas no lo hubieran entendido jamás. Yo siempre he sido un ejemplo de virtud para ellas. Un gran ejemplo, prima. Por algo ellas son como son. Gracias por su comprensión. Santi, yo quería aprovechar para pedirle su apoyo, prima. ¿Apollo? Yo me doy cuenta que usted siente un gran cariño para mí. A pesar de los errores que puede haber cometido en el pasado, ¿no? Pero que, ley, puede capir que un tropiezo lo da cualquiera en la vida, aunque ley. ¿A dónde quiere llegar, prima? Y yo voy a rimar el cuá... No, no entendí nada. Quiero seguir en su cupida por un tiempo más. Pero depende de usted, prima. Federico está de acuerdo. Y eso es lo que importa, Renato. Pero yo, yo me soñé un labor. ¿Y qué? Necesito un trabajo y usted me puede ayudar a conseguirle, prima. ¿Pero qué puedo hacer yo para conseguirle un trabajo, prima? Tranquila, prima Dora. No se sienta presionada, capiche. Usted es muy buena. Yo sé que estoy seguro que me va a ayudar a conseguir un labor. Oye, ¿no le estaréis poniendo mucho color, Jeremia? No, Raimundo. Si don Segundo y la señora Holguita hace tiempo que andan chueco. Bueno, ¿y no será que se quedaron dormidos? Por poco he hecho abajo a la farmacia tanto golpear. ¿Qué puede haber pasado? Yo tengo un mal presentimiento, don Ambrosio. Para mí que ocurrió una desgracia en esa casa. ¿Una desgracia? Sí, un crimen pasional. No es que la Cholguita Marina es de armas tomar. Bueno, ¿y por qué la señora Holguita iba a querer hacerle algo malo al Segundo? Sí, porque don Segundo... ¡Ah, no! Sí, papá vi que en la noche la Cholguita Marina agarró un cuchillo cocinero y le cortó. ¿Qué imaginais? Yo creo que sería bueno que fuéramos a echarle una lucaína y a la farmacia. Vamos, vamos, vamos. Don Ambrosio, disculpa el atraso. Es que me entretuve conversando con don Segundo. ¿Qué? ¿Don Segundo? Sí, en el camino y hacia la línea del tren dijo que iba a hacer un viaje largo. ¿Y cómo? ¿No le dijiste nada? Pero es que tiene de malo todo el mundo, tiene derecho a pegarse un viajecito. Oye, ¿y aquí la pasa el tren? A la diez, señor. Uy, yo salgo diez con minutos más, tío. Oye, pero al final alcanzamos con don Ambrosio. ¡Vamos! El mundo no me diga que a ese mundo... Sí, pues tú, tío. Ya, vamos. Ya, vamos. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 No adivino el palpadeo de las luces que a lejos van marcando mi retorno. Todas las mimas que alumbraron con su pálido reflejo son hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja tarde donde él encontró tu dedo vida, tu deseo querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con inferencia hoy me ven volver. ¡Ven! 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 ¡No puede ser, hombre, por Dios! ¡Estoy muerto! ¡Todo ese mundo está viviendo, coleando! ¡Un segundo! ¡Gracias, señor! ¡Dios, hermano! ¡El diablo! No, 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 padre, solo dice lo que te dice. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, si se lo lleva el rápido, el más allá! ¡Un segundo! ¡No, usted me dijo, Dios, no me entiende! ¡Mi vida no tiene sentido sin tener la garganta! ¡No, usted me dijo, no, no, no! ¡Dé, gracias a Dios que está sano y salvo! ¡Agradezca que está vivo, pues! Sí, con esto te ganaste el cielo, hermano. ¡Vivo mi amigo Manolo! ¡Viva! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya, segundo! ¡Sirvas un chapito para pasar la mano! ¡Déjate de decirle cenas, hombre! ¡Deberías darle gracias a Dios de estar vivo! ¡Sí, para Dios y al diablo, madre! ¡Ay, no, 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 lo decía! ¡Aquí tiene la sentencia! Oiga, ¿se pasó su hermano, don Ambrosio, eh? Menos mal, te digo, a tiempo. ¡Ay, no te quiero tanto, mi vida! ¡No te quiero así, bro! ¡Ya, un segundo! ¡Tanquilo, calmado! ¡Un segundo! ¡Sí, ya pasó, ya! ¡Poyamos! ¡Tanquilo, calmado! ¡Ay, no, no, no! ¡Sí, tienes razón! ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Vamos, un segundo! ¡Vámonos! 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 Sí, señor intendente. Por supuesto que sí. Me consta, señor intendente. Sí, sí. Bueno, yo le prometo que hoy día en la tarde usted tiene una reunión con el señor alcalde. No se preocupe. Hasta luego. Federico, por Dios. No me diga nada, Ramiro. No me diga nada. Federico, acabo de terminar de hablar con el señor intendente y está muy enojado con usted. ¿Y qué me importa a mí al señor intendente? ¿Para qué le digo los funcionarios de obras públicas? Estuvieron aquí y se retiraron indignados. ¿Qué pasó, por Dios, Federico? Usted me está preguntando a mí qué es lo que pasó. Pasó que estaba a punto de inaugurar mi cementerio gracias al segundo fábrica. Hasta que en el último momento se metió el imbécil de Manuel el Diablo. Por favor, no hable tan fuerte, lo puede oír. Pero es que esto yo ya no lo puedo soportar. Es como si me hubiese caído, no sé, una maldición, caramba. Federico, por favor, concéntrese en la reunión que tiene hoy día en la tarde con el señor intendente. Y si quiere yo le puedo programar otra reunión con la gente de obras públicas. Ramiro. Sí. ¡Sállate aquí inmediatamente! Perdón, pero no entiendo. ¡Que se vaya fuera, le digo! ¡Fuera! ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Cómo le debe estar allento a estas gallas en Santiago, ah? No sé, pero ojalá que no haya ningún problema para poder empezar a trabajar luego en la caleta. Ay, sí, ojalá. Ay, estoy tan contenta, Rocío. Al fin no depender de nadie. Bueno, y ahora las cosas entre tú y este andan mejor. Sí, por suerte. Oye, ¿y tú qué onda con Fernanda? Quiere conocer a mis papás. No te creo, ¿y para qué? Ay, no sé, para ayer me dijo. Oye, ¿no querrá casarse contigo? Estás loca, Bárbara. Además, yo no tengo ninguna intención en convertirme en la señora Rocío, por favor. No, no te creo, no. ¿Estás segura? Segura, pues, Bárbara. Oye, ¿y qué harías si te pide matrimonio? A ver. Yo le digo que no es tiro, po. No, eso sí no te la creo. Chiquillas, imaginen cuando salgamos en esta revista y diga, y exija su póster gigante de Daniela y las submarinas. Y una foto autografiada de cada una de sus integrantes. Oye, Daniela, pero sabés que nos falta algo súper importante, po. Sí, ya sé, iba a inscribirnos. No, Daniela. Necesitamos una radio para poder ensayar la canción con la que vamos a participar. Ah, sí, pues, Daniela. Ay, ¿no podemos ocupar el equipo de tu casa? No, está ahí más, loquita. Imagínate que mi mamá ni siquiera nos deja prenderlo. Si lo tiene tapado con un pañito, po. Nadie, pues, no. Es mucho ella, mucho. Y pensar que mi radio la debe estar escuchando ese burro pulviento. Daniela, tú se la vas a tener que pedir al Juan. Esa es la única solución. Ah, no, por ningún motivo yo no le pido ningún favor a ese roto de hondo. Oye, pues, todo sea por el bien de las submarinas, po. Ey. Daniela, él es submarino. Bueno, ya. Oye, con mayor razón, pues, Daniela. La vocalista es siempre la que se la tiene que jugar por el grupo. Además que tú misma nos dijiste que para triunfar en el mundo del espectáculo hay que hacer sacrificios, po. Sí, pues, aparte que te apuesto que el Juan te la presta al tiro. Se anda como loquito detrás tuyo. Ya, no me digas eso, que me da asco. Ay, pues, si es verdad, po. Sí, pues, a nosotras nos tezcan, mientras que a ti... Sí, pues, dale. Ya, ya, ya. Está bien, está bien, voy a hacer un esfuerzo, pero no me pidan más que eso. Todo sea por consagrar a las nuevas bandas de la música nacional. Eso, eso. Bien. ¿Lo salvó? Eso fue lo que me contó Carlos. Dice que logró sacarlo poquito antes que pasar el tren. Mira, realmente este Manuel Diablo parece ser un hombre muy sorprendente, ¿no? Ay, y eso que no te contaba el detalle más importante. Cuéntame, pues. A ver, a ver, ¿qué es lo que pasó? Fíjate que fue Segundo el que le avisó a la policía cuando detuvieron a Manuel años atrás. No te puedo creer, no tenía la menor idea. Y a pesar de eso lo salvó. Sí, así es. Ay, yo aunque no quiera voy a estar todo el tiempo hablando de Manuela. Mejor así de te declaras a ti misma lo que sientes realmente por Manuel. Oye, Mariana, yo no siento nada por ese hombre. Nena. ¿Sí? No nos veamos la suerte, Enricita. Ya, yo no quiero pensar en Manuel. Ya, Marielita. Te está resultando bien poco, Elenita. Aquí tiene el depósito, señorita Luna. Muchas gracias. ¿La necesita para algo más? No, por el minuto no. Gracias. Gracias. Buenos días, don Segundo. Buenos días. Qué gusto ver, qué bien. Gracias. Oiga, ¿viene a hablar con el señor alcalde? No. Quiere ver si podía hablar una palabrita con usted. Ay, permiso. Yo voy a dar contabilidad, ¿no? Permiso. No tengo mucho tiempo ahora, Segundo. No, Manuel. Aunque mi vida tiene poco sentido sin mi Olguita Marina, yo quería agradecerle lo que hizo por mí. No, hombre, no. No es necesario. Si no fuera por usted, yo estaría en el más allá. Hay cosas mucho peores que estar muertos, Segundo. Sí. Yo sé. Por ejemplo, estar en la cárcel. En la cárcel se aprende a valorizar mucho más la libertad y la vida. Sí. Me imagino que sí. Yo no sé cómo agradecerle. No, no, no se preocupe. Usted es el hombre más bueno que conozco. Me permitiría darle un abrazo. Gracias, amigo. Ya. Te voy a servir primero una sopita bien rica. para que te vuelva el alma al cuerpo y que te pase el susto que tuvieron con el Segundo. Ahí está. Oiga, Carmencita. Usted tiene eso como, esa como mano de monja para la cocina. Siempre me salís con lo mismo. Tú que eres patero. No, pero si es verdad, una de las razones por las cuales yo volví a esta casa es por estos platos maravillosos que usted me da. ¿Y no le echáis nada en menos a la casa de la señora Mariana Montero, tú, ah? No, en realidad fue... El problema es que esta es mi casa. Yo me siento aquí en mi casa. Ya era como de un sitio. O sea que estáis bien contentos acá, ¿ya? Sí. Pero, ¿le cuento algo? ¿Qué? Igual estoy teniendo ahora con mi vuelta unos problemas como de adaptación, usted me entiende, ¿no? Tú me decís esa cosa de ser sonámbulo. Sí, estoy durmiendo muy mal, muy intranquilo, ¿no? No lo logro. ¿Sabes qué? Cuando yo duermo mal... Sí. ...me hago unas agüitas de toronjil. ¿No querías que te combí unas hojitas de toronjil? No, sí, es que mi problema no es que me cueste quedarme dormido, al contrario. Pero yo, mi problema es que yo duermo mucho y me meto en mí mismo y ahí empieza a pasar todo. ¿Pero qué te pasa entonces? Sí, sí. La verdad es que... ...sueño toda, 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 toda la noche con la señorita Regina. Y son unos sueños tan lindos. Niño, por Dios. No se te vaya a dar por salir de sonámbulo con esos pensamientos. Mira que hasta ahí mamá llegaba. No sé. No sé. Juan. ¡Juan! Hola, mi morena maravillosa. ¿Cómo estás? Bien. Necesito hablar contigo. Dígame. Quiero pedirte un favor. Lo que sea. ¿Tú me prestarías mi radio? ¿La radio? ¿Y por cuánto tiempo? Unas dos semanitas. Lo que pasa es que yo no puedo dejar a Luis Miguel sin música porque él se ha acostumbrado a la radio y la ha hecho harto bien esto escuchar música. ¿Por qué tú prefieres al burro que a mí? Danielita, no se trata de eso. Bueno, entonces elige el burro o yo. Danielita. Si yo le pudiera dar a Luis Miguel, si yo le pudiera dar a Luis Miguel hartos tallarines con harto queso rallado y harta cerveza, quizás me aguantaría que yo le sacara la radio. Bueno, dale su cerveza y sus tallarines con harto que chai, pero si no, no puedo. Bueno, dale su cerveza y sus tallarines con queso, pues, punto. Danielita, si tú me pudieras pasar algo de plata mientras tienes la radio, yo podría arreglar esto. ¿Me estás arrendando mi propia radio en mi propia cara? Que no me queda otra, pues, Danielita, te la tengo que arrendar. Eres bien patúo, Juan. Pero, Danielita, yo no puedo dejar a Luis Miguel sin música porque le gusta mucho. ¿Cierto, compadre? No te puedo dejar sin música. Si me olvidara de ti otra vez. No, el otro, ¿de qué se lo vio? Ay, no. Rafael, te tengo una noticia increíble. ¿Qué pasó? Don Segundo Fabrica se trató de suicidar amarrándose a la línea del tren. ¿Amarrándose? Sí, está completamente loco. Y supongo que lo salvaron nuevamente. No, si lo interesante es ¿quién lo salvó? ¿Quién lo salvó? Manuel Diablo. ¿Qué? Sí, Manuel Diablo. Sacó un cuchillo, compadre, se tiró encima, le cortó las cuerdas, después lo agarró y lo sacó fuera de la línea del tren justo antes de que pasara el tren. Increíble. O sea, cocodrilo de Andi y Manuel Diablo son el mismo. Fue un héroe, hijo. Ese es el personaje que necesito para mi reportaje. Yo necesito una foto de él para mi exposición. Mira, ese es el Raimundo. ¡Raimundo! ¡Eh! ¿Qué tal, Doc? Hola. ¿Te acuerdas de Felipe? Sí, claro, este es el amigo que se tira con las alas esas que se inflan. Sí. Mucho gusto, Raimundo. ¿Cómo estás? Oye, le estuve contando de tu proyecto de las alas. El amigo va a pensar de que yo estoy loco. Para nada, todo lo contrario. Sí, pero lo que pasa es que cuando se me cayeron del campanario y la iglesia me quedaron hechos bolsa. Sí, mira, él te trajo unas cosas ahí para que veas. Yo te traje unos mapas y una revista que te van a ayudar bastante. Ay, pero qué increíble, ¿eh? Y aquí están dibujados todos los detalles. Todos. Así que a trabajar, hermano, la obra, ¿eh? Gracias, doctora. Le doy una. Muchas gracias, amigo. Te van a ayudar, güey. Promesas son promesas. Mira, mira, mira. ¿Y cómo están las cosas en la alcaldía? Caóticas, pues, hijo. Tengo tantos problemas que ni he tenido tiempo para pensar en la loca de tu hermana. Pero ella está súper bien, ¿eh? No, me imagino. Fresca, como una lechuga. Pero ya tendré tiempo de volverla a la casa. Esta niñita es insoportable. Es una especie de espinilla en cierta parte. Bueno, y aparte de eso, ¿todo bien? Todo muy mal. No he podido inaugurar el cementerio. Descubrí que había un espía en la alcaldía. Y un montón de otras cosas que ni siquiera te las cuento para no echarte a perder el almuerzo. Yo hace tiempo que te quiero comentar algo. A ver, cuéntame, pues, hijo. Bueno, cuando te lo conté no le diste mucha importancia. Pero yo sigo poruleando con la soledad. Déjala, Carmen. Pero es que papá tenía que decírtelo. Y sobre todo ahora que pienso casarme con ella. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Subbupira. Subbupira. Subbipira. Subbupira. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, se cortó el agua! ¿Ve? ¡Ay, sí! ¡Qué lata! ¡Sacar a Luca! ¡Sacar a Luca! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡A Luca al litro! ¡A Luca al litro de agua! ¡Un regalo! ¡Un regalo! Oye, ¿qué te parecería montar la exposición de un fotógrafo joven de su papira aquí en tu restaurante? ¿Y de quién? De Cristian López. ¡Ay, mi hermano! ¿Qué piensas hacer? Solo... me gustaría conversar con ella. Tengo tanto que decirle. ¡Ah, Claudia! Tenemos una noticia para ti. ¿Qué cosa? Resulta que en su cupira se va a realizar el primer festival de la voz. ¡Ah! ¡No te puedo creer! Ahora sí que te tengo, Manuel Diablo. Él ha demostrado que te quiere, así que nosotros no podemos oponernos. ¡Qué bueno que piensen así! ¿Por qué con el Rodrigo hemos estado pensando en casarnos? ¡Mejorita, Marina! ¡Eres tú! Escúcheme bien, hay una solución. Tenemos que deshacernos de Renato. A como te luda. ¡Salud! ¡Por segundito! ¡Salud! ¡Por segundo! Oye, entre paréntesis, ¿qué pasa con el litrógeno que no lo he visto para aquí? ¡Casando a la polilla que le gusta la... ¡Oye! ¡Oye, pero cómo es posible! Yo lo encuentro hasta romántico. No. Bueno, yo espero que esto no debiera pasar. Por favor, no me digan que le van a echar la culpa a Federico. Pero por supuesto que eres el culpable. Si no has hecho nada, no has solucionado nada, pues, mi hijita. ¿Mamá? Sí, pero eso a ti es cierto. Ay, Federico. Tú siempre llegas en el momento preciso. Yo te necesito. Bésame, mi amor. Me enamoré, me enamoré. Te quiero enamorar. Amor.